Bueno, buenos días a todos los que estamos acá presentes, a todos y a todas. Están acá el coordinador del programa Verano ATR, miembros del Consejo Escolar, está el director de deportes, la directora de educación, representantes del polo de la infancia, oficina de género, dirección de medio ambiente, dirección de desarrollo social, y todas las familias, alumnos y todos los que estamos acá auxiliares, quienes nos han ayudado muchísimo en esta propuesta. Y todos los que estamos acá, lo que queremos transmitirles es que cuando nosotros, la ministra Agustina Vila, nos planteó este desafío de continuar con las actividades de revinculación con los estudiantes, nosotros creíamos que ya la capacidad de crear y de recrearnos se nos había agotado. Y gracias al trabajo conjunto, al trabajo conjunto con el municipio, desde la decisión política de la gestión Alessandro, y coordinados con Camilo, quien puso a disposición todas las direcciones para que con Consejo Escolar y Jefatura Distrital, podamos garantizar la implementación del programa ATR. Hoy vemos que esto fue posible. Hoy vemos las producciones que tenemos, y yo después le voy a dar la palabra a la directora de la sede de Salto, Verónica, que ha hecho un trabajo exquisito. Pero con el trabajo de cada uno de los que formamos, que hoy estamos acá, hicimos posible que los chicos tuvieran la mejor oferta posible, la mejor propuesta posible, con cuidados, con protocolos, y nos enseñó a nosotros como docentes y como autoridades de que es posible pensar en el retorno a clases con los cuidados necesarios. Terminamos el programa ATR sin ningún estudiante ni ningún docente que se haya contagiado de COVID. Eso quiere decir que los protocolos que nosotros implementamos dieron resultados. Ese es el desafío que nos queda para los tiempos que vienen. Y esta experiencia valiosísima que nos sirva de aprendizaje para poder implementarlo en la vuelta a clases seguras en el inicio del ciclo escolar. Así que bueno, decirles a cada uno de ustedes como jefa de distrital, muchísimas gracias. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y agradezco muy especialmente al señor Intendente Ricardo Alessandro y bajo el trabajo conjunto con Camilo, que haya puesto a disposición los recursos del municipio, porque solos no se puede. O lo hacemos en conjunto y colaborativamente, o las cosas no suceden. Así que este verano ATR ha dado cuenta que es posible pensar en propuestas articuladas. Y acá se vio de manifiesto cuando, por ejemplo, el polo de la infancia y la oficina de género trabajan sobre una propuesta artística en un mural y pueden trabajar con las docentes, y pueden trabajar en lo que es la cuestión de derechos del niño. Entonces, esto pone en valor cada uno de los organismos de la Dirección General de Escuela y de los ámbitos gubernamentales que no son la Dirección General de Escuela. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias por estar. Y solamente le quiero dar la palabra a Verónica, ¿dónde no la veo? Verónica, vení, que fue la directora de la sede de Salto, y que les cuente una experiencia significativa pedagógica. Pedagógica, por ejemplo, trabajaron con sumas de 10, en donde están acá pueden, allá en aquel sector, perdón, pueden observar los afiches, sumas de 10 con cartas, se trabajaron los contenidos del currículum prioritario, se trabajaron actividades de ciencia natural relacionadas con los animales, se trabajó en cuanto a juegos tradicionales, con material reciclables, títeres, en base a una obra de Adela Vaz, quien me quita lo talado, realizados con bombucha y, bueno, tela, los chicos hicieron los trajecitos, y se trabajó también, tenemos un cuadernillo acá de este lado, que es el taller de valores, que fueron realizando cada uno su dibujo, después los invitamos a ver. La verdad fue una experiencia, un desafío, un desafío enorme, pero se cumplió todo, todo se cumplió, los protocolos, se cumplió todo. Yo, la verdad, estoy muy conforme con todo lo que se realizó. Y bueno, y acá tienen los resultados. Y ahora le voy a pedir a Facundo, porque todos le dicen boli, pero Facundo, Boloneste, que nos cuente las experiencias que pudimos hacer en la comunidad de Arroyo Dulce y en la comunidad de GAM. Bueno, buenos días. En este momento se está realizando este mismo cierre en la localidad de GAM y en la localidad de Arroyo Dulce, también con la puesta en valor de todo lo producido durante el verano. Realizaron también propuestas de títeres, Arroyo Dulce tuvo una propuesta de huerta, una huerta orgánica, mala visita también de personal de salud para trabajar todo lo que es COVID-19. Entonces, con las tres sedes, la verdad que muy conforme, los resultados acá están y están en localidades, muy conforme y muy agradecido con todos, Consejo Escolar y todas las áreas del municipio, porque la verdad, como lo dije la otra vez, lo han hecho muy fácil ser coordinador del verano TR, porque todo lo que uno pedía o gestionaba estaba. Y creo que los chicos se han llevado un muy buen verano y con la expectativa de la vuelta a clase, que fue también un desafío de ver si funcionaban o no los protocolos, cómo íbamos a desarrollar la actividad. Y la verdad, para mí y creo que para el personal, 10 puntos todo. Por favor, después, miren toda esta producción muy buena que llevaron a cabo los chicos. Y allá tenemos un mural que es lo que hablaban, que junto con Cultura, El Pueblo y la Niñez, los docentes y los chicos llevaron a cabo, la verdad, espectacular. Muchas gracias. Les agradezco mucho por estar y agradezco a las familias que vinieron y muy especialmente al trabajo de cada uno de los docentes y personal auxiliar que acompañaron a cada propuesta garantizando la implementación de los protocolos para que verano TR funcione. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un aplauso para finalizar el gesto. Aplausos. Aplausos. Aplausos.